¡Suscríbete! 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 La música me abre secretos Que aún están dentro de mí Al final, después no es que no Somos tan distintos Un oasis en desierto Con un miedo a la presidencia Y te he dicho que no mires atrás Porque el cielo no es tuyo Y no hay que pescar despacio A descacer el mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!